Y se dijo y se cumplió. Con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. A partir de ahora puede ser procesado, quizá por los delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por ejercicio ilícito del servicio público. Estas acusaciones fincadas por la Fiscalía General de la República, según aseguran, por no haber tenido los exámenes de control de confianza al momento de asumir el cargo. El fiscal de Morelos no compareció. Ayer lo decíamos, habló su abogado, Gabriel Regino. La Cámara de Diputados tiene que notificar al Congreso de Morelos para que también allá se vote su desafuero. Sin embargo, hasta esta noche, hasta esta hora, 10.51 de la noche, no han sido notificados formalmente. Vamos a ver qué pasa. Tienen hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.